Ha estado ahí animándola a la preliminar, dándola ánimos después de derrotar por primera vez a China en las puntuaciones. Virginie, que está colaborando también con el nuevo proyecto estadounidense que dirige Mayu y creo que ha coreografiado uno de los equipos de los ejercicios libres. Bueno, vamos con Japón, con Yumi Adachi, que ha sido quinta a la preliminar con 92.600 antes del año 2001. No consigue una medalla Japón en el solo, precisamente en esos mundiales que se disputaron en su casa en Fukuoka. ¡Suscríbete al canal! 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 Dentro de la coreografía yo creo que tienen que seguir trabajando en este aspecto. Sí, vamos a ver, yo la veo una nadadora con muchísima agilidad en el agua, pero no sé si es porque con que en España el equipo español suele ser tan bueno en coreografía, en interpretación de la música, en cómo entender las músicas. Y tenemos con Andrea buenísimas solistas. A mí me cuesta, yo he visto a esta nadadora, veo las anteriores y quieras que no, no me llegan, como dicen los jueces, a hacer ese tilín, esas cosquillas en la barriga. No te emociona. Exacto, la veo ágil, la veo buena de nadadora, técnicamente es muy potente, pero no me dice nada su manera de interpretar la música, de presentar la música, quizás la coreografía no acompaña demasiado, dentro de que es una nadadora muy completa. Sí, sí, no te mete, no te mete en la rutina, no te rastra. Es muy difícil, yo creo que eso lo tienen muy pocas nadadoras, muy pocas nadadoras. Y bueno, de aquí en esta final yo creo que veremos dos. Bueno, vamos, ahí tiene la puntuación, se coloca segunda, detrás de la canadiense con 92,810. Y atención.